¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen lunes, 4 de noviembre. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. Dile a ser taladrones que viven aquí. Elegimos un grupo de gente importante. Hoy participan todos ustedes también porque hemos preguntado cómo piensan ustedes que será el resultado de este ballotage que se está diputando ahora y que el próximo domingo, 24 de noviembre, se dirimirá en las urnas entre Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. Y consultamos a ustedes, preguntamos qué es lo que piensan, qué es lo que creen que va a pasar. Y tenemos algunas ya respuestas, audios de ustedes que nos han enviado hace contados minutos y siguen llegando todavía. Así que vamos a pedirle al Ramoncito Pinto que nos ponga en el aire el primer audio. Y hoy le pedimos que sean audios cortos, así nos los tenemos que cortar precisamente y podemos pasar unos cuantos también. A ver. Buenos días Jorge, pienso que el ballotage lo tienen que ganar en la calle, pero yo que sé, en este país hay cosas que igual me vivo sorprendiendo todos los días, porque creerle a esta gente del Frente es calamitoso. Vale, un abrazo. Bien, gracias Jesús Hugo, muy amable. Yo creo que hay muchísima gente que dice voy a votar a la calle. De más está decir la gente del Partido Nacional, que ya lo votó. Y hay mucha gente que también lo vota con la misma fuerza, confianza que lo hace el Partido Nacional. Pero también hay mucha gente que le cuesta enormemente votar a Luis Lacalle Pou. Lo dije antes de las elecciones, por eso lo puedo repetir ahora, es sin duda el peor candidato que podemos tener en cuanto a pelear un ballotage, sin duda. Es más, voy a dar nombre y me voy a jugar. Yo creo que Ernesto Talvi hubiera sido un candidato muy superior en lo que tiene que ver con la consideración de la gente en general, que lo votaría muchísima gente, estaríamos mucho más seguros de una derrota del Frente Amplio en este momento. Voy a decir algo más todavía, a quien yo no votaría ni que sea el último deseo, ¿no? Julio María Sanguinetti, si fuera candidato él hoy, enfrentando a Daniel Martínez, bueno, esto era una pasada. Era una pasada, no tengo la menor duda. Tanto Sanguinetti como también Ernesto Talvi, ¿no? Sería muy buen candidato. Como sería mucho mejor candidato que Luis Lacalle Pou, también Jorge Larrañaga. Creo que habría un consenso generalizado mucho más importante que el que hoy hay con Lacalle Pou. La calle Pou crea una aureola de rechazo. El agrandadito, el nene bien de Carrasco. Es que se han mandado 400 cagadas, ¿no? Porque la verdad se han mandado 400 cagadas. Pero lo más interesante de todo es que su aspecto, su forma de decir las cosas, muestra un candidato que es rechazable. Pero muchos dicen, bueno, cierro los ojos y lo voto. Porque acá parece que la elección se ha centralizado en, hay que sacar al frente amplio y para eso, inclusive, voto a Lacalle Pou. Eso, por lo menos, es una forma de pensar mía, de analizar las cosas. No tienen que estar de acuerdo todo el mundo, ni mucho menos, ¿eh? No tienen que estar de acuerdo. A ver si tenemos más opiniones. Flavio, escucho. Es clarísimo que no va a haber la calle Pou en el banotaje. Digo, eso se sabía, como lo dijo Graciela Pajale, desde el primer momento ya, los votos que tuvieron los posiciones se habían ido todos para la calle Pou. Bien, muchas gracias. Muy amable. Fernando está por ahí. Adelante. Gana la calle Pou. Porque van a armar una buena coalición y se van a dar el 100% por Uruguay. No creo en las elecciones pasadas y en los recasos pasados. Esta es la única forma que podemos crecer como país, pensando para adelante, no en el recuerdo. Bien, gracias Fernando. Muy amable. ¿Ustedes creen en la coalición? ¿Creen realmente que esto es un acuerdo programático para unir esfuerzos y ganarle al Frente Amplio? ¿O se transforma en una verdadera repartija de cargos, de ministerios, de directores de entes públicos, de embajadores? ¿Cómo creen ustedes? ¿Creen que puede funcionar a la perfección una coalición de gobierno? ¿Creen que este parlamento puede funcionar también a la perfección? Escuchamos, vamos. Hola, buen día Jorge. Buen día. Bueno, a mí me parece que en el Balotage va a perder Daniel Martínez porque la calle Pou va a mantener, los dos van a mantener el porcentaje, pero se va a sumar el partido colorado, lo de Talvi y Manini y Novik. Y bueno, entre la coalición creo que va a perder el Frente. Y aparte creo que ya no tiene carisma Daniel Martínez y la perjudica a la vicepresidenta que tiene, Vilar. Así que me parece que sí, que va a ganar la calle Pou. Estoy casi seguro de que sí. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Deme otro rapidito, Ramón. Hola, buen día Jorge. Te habla Gonzalo de Camilones. Hola Gonzalo. Creo que Daniel Martínez, mirando de persona a persona, me parece que es más creíble que la calle Pou. Simplemente por eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Es más creíble, más creíble. Tengo algunos que leer, Ramocito, si me los pone en pantalla. Gana la calle Pou, motivo, ya basta de tanto fraude, de tantas mentiras, de tanta hipocresía, de tanto robo al pueblo uruguayo. El país se merece un gobierno en serio, no payasos circenses. Saludos. Durísima la señora, durísima. Averigua cuántos ingresaron al Zambuá. Me dice, ahora voy a dar una información de un ministerio donde 304 personas fueron presupuestadas, que eran gente que había sido contratada temporariamente. Este año, estoy hablando de hace unos meses. Algunos hace unos días nada más. Hace unos días. Buenos días, Jorge. Nos dice Aldo. Voto a Luis Lacalle Pou. Soy colorado. Que tenga un buen día. Buen día para vos también, Aldo. Está difícil, está difícil decir quién gana. Muy parejo va a ser. Sabemos que el 60% los quiere, pero el Frente Amplio siempre hace campañas sucias y los débiles de mente caen, como con lo de la reforma de inseguridad, que fue lamentable. No soy partidaria en la calle, pero ojalá no gane el Frente. Un abrazo, Mariela de Solimar. Muchas gracias, Mariela. Muy amable. Estamos en el horno, nos dice Gabriel desde Rivera. Uruguay, gobierno Frente Amplio siempre los apoyó. Nos tocó bailar en cualquier momento. Ya nos introdujeron con las elecciones gente como observadores. No sé cómo sería la respuesta por parte de nuestro pueblo, por ende del ejército. Ahora se puede analizar por qué se ataca al general Manini Ríos, que luchó y seguirá luchando por el soldado. Nos dice Gabriel desde Rivera. Mira, Mauricio de Durán, nos vamos a Durán, nos entró al país. Si pierde el Frente Amplio en la cantidad de documentos que van a desaparecer en la picadora de documentos, y aún quemado será extraordinario. Ya pasó en 2004, cuando se fue el partido Colorado. Me lo dijo una persona que trabajó en aquella época en el Poder Ejecutivo. Gana la calle, Jorge, en buena medida, por el voto castigo al Frente Amplio. Muy bien, muchas gracias. Lucía, acá está Lucía. Gana la calle Pou. Debería ganar. A ver si se acomoda un poco este país. Pero como hay tanta gente comprada, mantenida, ñoquis por todos lados, ni idea. Espero su sondeo con la ansiedad, Jorge. Creo en usted. Muchas gracias. Desde Salto, Dolores, nos dice. A ver, tiene un audio. Póngalo, póngalo. Buenos días. Pienso que ganan los blancos, porque como bien usted dijo, la gente quiere al menos malo. No sé si va a ser buena o mala para el país esta solución. Muchas gracias. Muy amable. Desde Salto nos llega. Carlos, te escucho adelante, Carlos. Buen día, Jorge. Buen día. Creo que va a ganar evidentemente el Cuquito. ¿El Cuquito? El próximo balotaje, gracias al cabildo abierto y el Frente Amplio y el Partido Colorado. Pero lo que más he disfrutado de todo lo que ha pasado es que estas dos, de Constanza Moreira y la otra enferma mental, la Goyeneche, quedaron afuera. Que no tienen ni voz ni voto en nada. Son personas realmente exegrables. Bueno, y lo que más miedo tiene el partido del Frente Amplio es la revisión que se les va a hacer. Bueno, te mando un abrazo. Yo creo que sí, creo que si se cumplen las auditorías en todos los organismos públicos, vamos a tener muchísima gente teniendo que responder en la justicia. Estoy absolutamente seguro que ese es el verdadero camino. Eso me encanta. Claudia de Mercedes nos dice, la calle Pou gana. Arriba, un abrazo grande. Nos mandan. Vamos por más. ¿Hay mensajes? La calle. Porque no creo que el Frente Amplio lleve algún voto más de los que llevó. No sé si no puede haber alguno más todavía. Bien, muchas gracias. Lo da como ganador a la calle y por tiempo largo. Dios bendiga, Dios tenga misericordia del Uruguay, dice Silvana. Silvana, yo amo mucho mi país. No hay temor de Dios en los líderes. Muchas gracias, Silvana, muy amable. Gracias, de verdad. Me voy a San José. Esteban Cachés. Esteban, ¿cómo te va? Adelante. Hola, Jorge. Buen día. Buen día. Bueno, para mí quien va a ganar el barattach es la calle Pou. Independientemente de eso, el país necesita... Un cambio. Necesita una alternancia. Y el Frente Amplio ya es una fuerza política que no tiene rumbo y que no puede sacar a este país del estancamiento en el que se encuentra. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande para vos también, Esteban. Roberto Martín Robles nos manda saludos y agradecimientos. Eviso también. Muchas gracias. Genial. Quedó a la espera de la verdad de la milanesa. Buena jornada, amigo Jorge Bonica. No dejes de cantar la justa, me dice. Verónica Freitas nos manda un buen día. Buen día, Verónica. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Me voy a Salto. Allí está Mario. Mario, te escucho adelante. Hola Jorge, ¿cómo te va? Te habla Mario de Salto. Mirá, el balotaje lo va a ganar Luis Alberto en la calle. No es santo de mi devoción. Pero prefiero mil veces que gane en la calle con una coalición de gobierno que ponga un poco de orden a que siga este despelote que tenemos en el país y este robo constante a las arcas del Estado Uruguayo. El Frente Amplio se dedicó a robar durante 15 años y a destruir el futuro de toda nuestra gente. Son impresentables. Impresentables. Se van a ir y más de uno va a terminar preso. Eso es lo que espero. Bueno, yo también lo espero Mario, tenés seguridad. Los chorros presos, los corruptos presos, los que gastan la plata de todos los uruguayos presos. Eso es lo que tendría que pasar. Lo que pasa es que no funciona la justicia. No funciona la independencia judicial que tendría que haber para que permanentemente estén actuando de oficio. Actuando de oficio y tratando de representar y defender al pueblo uruguayo. Buen día, señor Bonica. Estaba escuchando a Patricia Madrid destapando la tapa podrida que hay en el Cudim. Con el 3 de IMAI, con el 3 IMAI, cardiólogo que apareció. Pero no hay factura de compra y fue descubierto. ¿Qué me cuenta? Marta me manda un saludo. Gracias Marta, muy amable. Agregue, por favor, o mencione las irregularidades del MEC y el SODRE. Compra del Museo Gurevich, etc. 500 mil dólares gastaron. Muchas gracias. Juan nos saluda que esta papeleta que han inundado la ciudad. ¿Qué es esta papeleta que han inundado la ciudad? Es como una carta que han hecho, una estrategia que ha hecho el Frente Amplio. Yo te digo la verdad, te digo la verdad, nos piden 5 minutos, esta manga de hijos de mil puta. Estuvieron 15 años tomándonos el pelo, acomodándose entre ellos, metiendo gente, gastando la plata nuestra, aumentando nuestros impuestos, haciéndole la vida imposible a los uruguayos, a una gran mayoría de uruguayos, a los que no estaban con ellos, los destruyeron al Uruguay, destruyeron la clase trabajadora, con la complicidad del PIT-CNT, manga de sinvergüenzas, eso es lo que son. No tiene gollete y ahora quieren pedirnos 5 minutos y golpean la puerta de casa. María Julia Muñoz anda golpeando las puertas y pidiendo 5 minutos. ¡Vieja de mierda! ¿Qué te pensás que sos? Estoy deseando que llegues a tocar el timbre de mi casa. Te voy a hacer pasar, sí, voy a cerrar con llave y te voy a decir todo lo que mereces que te digan. Sinvergüenza, atorrante, acomodados, eso es lo que son. 5 minutos piden, quieren arreglar 5 minutos, en 5 minutos los 15 años de cagada que han hecho, que han destruido el Uruguay, han tirado a toda la gente, han enfermado a la gente de depresión y de angustia, de tristeza, han obligado al suicidio muchos de ustedes, manga de sinvergüenzas, les importa 3 carajos nada, vinieron a gobernar mintiendo, ofreciéndose en el gran cambio de los partidos tradicionales, son una manga de sinvergüenzas todos ustedes, eso es lo que son, manga de sinvergüenzas. Buen día Jorge, sinceramente, sinceramente, ni idea, ni idea de quién puede ganar, es lo que yo puedo decir, gracias. Bien, Mercedes, José, un gusto saludarte, perdoname. Desde Artigas, arriba del Bocón, primero siempre, como era el diario El País, nos dice Roy, Roy González, un saludo grande a Artigas, para ti, para toda la gente de Artigas que nos apoya desde allí, muchas gracias. A Jorge Lamana que nos manda un saludo grande, a Selmar, buenos días Jorge, qué buena jornada para vos, muchas gracias, Luis Gana, el cambio fundamental para el país es hoy, nos dice Alejandro, muchas gracias Alejandro, Fabián manda aplausos, Hernando nos dice, hola, mucha gente no entiende lo que es el subsidio de los legisladores o ex legisladores, por favor, explícalo bien, hay alguna gente que cree que son con aportes jubilatorios del propio legislador, que es como un fondo de reserva, cuando les explico que no es así, no me creen. Hernán, el subsidio es muy simple, se le paga el 85% de lo que gane un diputado durante un año, todos los meses, 12 salarios, 12, 85% del salario de un diputado, eso es lo que les pasa, y en el decreto que ellos mismos se votaron, dice que el motivo principal de bancarlos un año con un 85%, que en este momento son aproximadamente 160 mil pesos, 160 mil pesos por mes durante 12 meses, durante un año, es para que se puedan reinsertar a la sociedad después de haber estado cinco años dándole su tiempo, su capacidad al país, al Estado, al querido Uruguay, manga de hijos de puta, eso es lo que son, un año, cuando un empleado cualquiera tiene seis meses de seguro de paro, ellos tienen un año para reinsertarse a la sociedad, manga de sinvergüenzas, eso es lo que son, no tienen vergüenza, se votan ellos mismos, esa payasada nos roban la plata del bolsillo a todos los uruguayos, sinvergüenzas que son, gente que entra les conviene mucho más, mucho más les conviene ser legislador que ser profesional universitario, cuelgan, cuelgan el título universitario para ser diputados o senadores porque les conviene mucho más, se votaron cosas insólitas que hay que cambiar, quiero ver si lo van a cambiar, quiero ver si lo van a proponer, voy a estar atento a este nuevo parlamento, a ver si alguno va a levantar la mano y va a decir, señores, bata de joda, de una vez por todas, vamos a terminar, fíjense ustedes que si alguien es senador, vamos a poner el ejemplo de Danilo Astori, es senador, sale electo senador, pero después lo nombran ministro de economía, hay dos sueldos, uno de senador y uno de ministro de economía, ¿saben lo que votaron estos sinvergüenzas? Que puede elegir el salario que quiera y por supuesto que Danilo eligió el salario de senador, que es muy superior al salario del ministro de economía, entonces está siendo ministro de economía con el salario de senador de la república, hasta eso se votaron, se da cuenta ustedes, buscan todos los beneficios para el bolsillo, para viajar por el mundo con la plata nuestra, se cagan de risa de todos nosotros cuando están en Madrid o están en Londres o andan por Japón, allá en Tokio, andan en China, andan por todo el mundo viajando, mientras acá se caga de hambre la gente, mientras acá tenemos 2.500 personas en situación de calle, viviendo en la calle, en la vía pública, como lo vemos todos los días en todos lados, son unos inmorales, eso es lo que son, parásitos y garrapatas humanas, quiero ver en el parlamento quién va a tener los huevos suficientes para pararse arriba de la mesa y decirle lo que realmente se merecen y proponer los cambios que realmente hay que dar, que no mueve la aguja, ah, no mueve la aguja me dicen, bueno, no mueve la aguja, pero mueve otra cosa, mueve la sensibilidad de la gente, den el ejemplo, empiecen con el ejemplo de todos ustedes, terminen los privilegios de todos ustedes, mangas, desinvergüenzas, eso es lo que son. Buen día, Buenica. Buen día. Este voluntaje lo gana el Partido Blanco porque ya es insoportable este gobierno, ya ha tenido 15 años acá, no han hecho nada, hay gente muerta de hambre, los despliegos se pierden, un verdadero desastre social, los valores de la gente se ha perdido mucho, no se saca muchas cosas de buenas de este gobierno, tiene que irse por corruptos y por delincuentes. Bueno, gracias. Los políticos de ahora están en nada, pues este pueblo no les quiere creer, todos sabemos que después de elecciones, ya ni en películas los volvemos a ver, los políticos de ahora me dan risa, pues este pueblo no les quiere creer, todos sabemos que después de elecciones, ya ni en películas los volvemos a ver. ¡Que viva el doctor! ¡Que viva el doctor! Usted, Ramoncito, cuando me vi bien caliente, me trae un vaso de agua, lo primero que hace, y lo segundo que hace es ponerme algo de música para distraerme un poco de la calentura que uno se va agarrando. Bueno, les voy a contar, les voy a contar algo que lo vamos a tener en el bocón. También, desde el mes de agosto de este año, a la fecha, hoy, 4 de noviembre, 304 pasantes fueron presupuestados en el Mides. Reitero, 304 pasantes fueron presupuestados en el Mides. La mayoría de todos esos eran asesores, asesores. ¿Les cuento cómo es la joda? Bueno, mire, una resolución del Poder Ejecutivo, con fecha 19 de febrero, ahora, del 2019, resolución del Poder Ejecutivo, es decir, del doctor Tabaré Vázquez, por un acto administrativo, se autorizó, se autorizó, por ejemplo, a contratar, voy a dar un nombre, María Celina Salmentón Alonso, titular de la Seguridad de Tato, bajo la modalidad de contrato de trabajo, regulado por el artículo 92, para desempañar tareas en la dirección Uruguay Crece Contigo, inciso que hice del Ministerio de Desarrollo Social, con una carga horaria de trabajo de 40 horas semanales. ¿Saben cuál es la remuneración de esta señora? Que no la conozco, ¿eh? 61.914 pesos. Entonces, considerando que según el informe de la fecha 18 de mayo de 2019, del Departamento de Retribuciones Personales del Ministerio de Desarrollo Social, se informa que, de acuerdo al informe realizado al inicio del expediente, el monto del contrato actualizado, actualizado, ahora gana 65.970 pesos con 36 centésimos. Corresponde al grado 12 por 40 horas semanales. Ahora bien, entra la persona y después, y después, el 12 de agosto del 2019, viene esta resolución que tenemos nosotros, en forma exclusiva, que la van a ver en el Bocón, esta y muchas más, el próximo jueves, dice que lo establecido en la ley 19.021, que en fecha del 20 de agosto del mes de 2013, por citada normativa, se dispone la evaluación de las personas que se encuentran cumpliendo funciones en calidad de provisoriato. A ver si me entiendo bien. Primero, te meten a dedo. Entrás sin dar ningún examen, sin ningún tipo de nada, entras. Provisorio. Que por resolución del Poder Ejecutivo, se procede a contratar, o sea, el Poder Ejecutivo resuelve directamente, contratan calidad de provisoriato, por el término de 12 meses, en el Ministerio de Desarrollo Social, a las personas que figuran en el anexo, adjunto a la presente resolución. 300 tipos. Que el artículo 16 del decreto tanto establece, miren esto, escuchen esto, y yo se los explico, si no lo entienden, que si de las resultancias de la evaluación fueran satisfactorias, o sea, si vos te metieron a dedo, entraste a laburar, cobrás 65 palos por mes, y haces un buen trabajo, o sea, llegarse en hora siempre, no puteás a nadie, te portás bien, no decís mala palabra, como digo yo, es satisfactoria, determinará el Poder Ejecutivo la presupuestación de las personas, o sea, si te portás bien durante 12 meses, después de entrar a dedo, te presupuestan para siempre, vas a ser empleado público para siempre, a dedo del doctor Tabaré Vázquez Rosa, que firma la resolución por 300 tipos, que entraron a dedo, acomodados, un año, y como no dijeron malas palabras, porque es cosa mala, los presupuestan, y todos los uruguayos los tenemos que bancar el resto de su vida, eso pasó este año en el Mides, con la firma del señor Tabaré Vázquez Rosa, dejate de joder, esto no es democracia, esto es joda pura, esto es la joda más grande, que hemos podido recordar en nuestro país, siempre el sistema político actúa de esta manera, todo a dedo, todo por amiguismo, todo por joda, todo por amor, por sexo, por amantes, todos entran de alguna manera, de esa manera, como entraron ahora a la corte electoral, por política de mierda inmunda, y son 120 personas, que son el cáncer de todos los uruguayos, que tenemos que pagar impuestos, porque estos sinvergüenzas acomodan entre ellos, esa es la verdad de la milanesa, no tengo la menor duda que es así. ¡Gracias! El que no roba es un pendejo en la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón en el Senado y en el Congreso, para robarlo tienen grueso, en consulados y en embajadas también sacan sus tajadas, libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, petas alfiao, chucho quebrado, si eres honrado, estás cagao. Si eres honrado, estás cagado. Así está el país, lamentablemente. Lamentablemente es así. Hasta mañana. Chao.